Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a las novedades de Warhammer en el Open de Las Vegas. Sé que este vídeo llega una mía tarde, pero por motivos personales no he podido hacerlo antes. Así que vamos a verlo brevemente, creo que es un vídeo cortito y me gustaría elucubrar sobre la posible caja que va a salir de Warhammer 40.000 y lo que va a contener. Vale, bueno, aquí nos habla de nuevos Battletons para la Gran Alianza en Age of Sigmar, las Grandes Alianzas, las Blades of Korne, las espadas de Korne, nuevo Battletom para Korne, una actualización con un respojo a cráneos nuevo, por cierto, muy chulo, muy muy guapo, este va a caer casi seguro, y nuevos iconos para Korne que no son hechizos permanentes porque Korne no tiene hechizos permanentes, no tiene hechizos, vaya, no tiene magia, pero es una especie de manifestaciones demoníacas, llamémoslo, ¿no? Así que bastante guay. Por cierto, la calavera me parece impresionante, o sea, llorando sangre y sosteniéndose en la sangre, me parece brutal, y la hecha también muy chula. Nuevo capítulo en Soul Wars, este vídeo no dice nada, Warcry, un nuevo modo de juego para Age of Sigmar, que ya veremos a ver en qué consiste. Dicen por aquí que es una mezcla entre Kill Team y Warhammer Underworld, quizá un Mordain nuevo, no lo sé, no sabría deciros, pero vaya, que tiene buena pinta. ¿Qué más, qué más? Aquí tenemos el vídeo, vamos a ponerlo de los elfitos nuevos, que no son elfos, son... voy a bajar un poco el volumen. Son los... los Silvaneth. Vale, a ver si se quita el... no se quita el relojito, bueno, es igual. Es una banda de Shadespire bastante chula, pero se me queda algo corta, no sabría por qué decir, ¿por qué no se va el reloj este de mierda? Bueno, aquí la tenemos... se ve fatal, se ve fatal, full HD, 4K, pero bueno, se intuyen. A ver, son bonitos, son muy bonitos, pero no sé por qué se me queda algo corta esta banda, no sé qué deciros, me la voy a pillar, ¿eh? Me gusta mucho, pero creo que le falta algo, no sé, un bicho del bosque, creo que le falta un bicho del bosque. En fin, la nueva banda para Underworlds, que mola, está bastante chula. Bien, seguimos, 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 bueno, aquí las tenemos para verlos más decentemente, tenemos el que será el mago, el que será el mago, o la maga, esta de aquí, un arquero, un guerrero y otro guerrero, un guerrero con espada y otro guerrero con un hacha. Por cierto, el hacha está pintada, me encanta el pintado del hacha, súper guay, y el de la espada igual, súper bonito, muy chulos, es que mola mucho. Me recuerda mucho la hechicera, la de la derecha, a la jefa de los no muertos, de la caja básica, de los no muertos, bueno, sí, de los Nighthound. Por las espinas y tal, me recuerda bastante. Bueno, pues nada, funciona súper bien el tema de ampliar y desampliar las imágenes en la tablet, es súper útil. Shadow Spear, aquí viene la lanzada de sombra, que es sobre la legión negra y tal y igual. Bueno, me parece impresionante lo que hemos visto hasta ahora, eh. Tengo que decir lo que me parece brutal. Nueva Battlebox para Warhammer 40.000. Dos fuerzas con nuevos modelos. Y esta es la imagen que habría que analizar para ver lo que va a contener la nueva caja, porque van a ser muchas cosas nuevas. Y, o sea, bueno, nuevas remodelados en el caso del caos y nuevas en el caso de los primaris. Tenemos al bibliotecario nuevo, que parece un bibliotecario explorador, la verdad. Recast en Black and Gold. Recasteado en negro y oro por la legión negra, básicamente. Ahí les tenemos, el arador, muy chulo, me recuerda a Bain, el de Batman. La araña esta nueva que me gusta bastante poco, la verdad. O sea, está muy bien hecha, pero no sé por qué no me mola mucho. Y vamos a pasar a ver aquí la imagen y lo que yo creo que va a traer esta caja. Bueno, aquí tenemos al bibliotecario, que me encanta, súper chulo, es precioso. A los nuevos sniper primaris, que son los eliminadores. Sí, buen nombre para esta gente. El francotirador, súper bien hecho. Y este de aquí, el de la izquierda, parece como la versión nueva del clásico de metal. Pues está con el pie apoyado atrás, o sea, es que es igual, es muy muy parecido. Aquí tenemos el hechicero del caos, que ya se había visto. Guerreros nuevos que comban con lo de Black Fortress. Y el bichardo este, que es impresionante. Guapísimo. Me resulta curioso el tamaño, porque los arrasadores no dejaban de ser termis mutados, ¿no? Entonces, ¿esto qué coño es un Dread mutado? Pues, no lo sé. Los pies, desde luego, son los pies de los centuriones, de los marines espaciales, mutados. Entonces, pues será tamaño centurión más grande, peana del centurión. Centurión mutado, básicamente. La araña, que me parece muy fea. O sea, creo que está súper bien hecha, en cuanto a calidad de diseño. Pero no me gusta. Me parece una cosa extraña y fea. Y, pues, lo último que hemos visto aquí, lo de las hermanas de batalla. Warhammer Heroes, las hermanas de batalla, pues es un nuevo modelo. No sé por qué se ronean tanto con las hermanas de batalla. Son muy pesados, de verdad. Muy pesados. Vale, dicho esto... Ah, una cosa más. Sí. Una cosa más. Este vídeo es de lo mejorcito que ha sacado Warzone. Una leyenda del milenio oscuro vuelve. Un icónico líder. Un maestro de la guerra. El teniente primaris que siempre habías querido. Es un cachondo de los hijos de puta. Empieza a salir la espada. Empiezamos a ver al teniente primaris que siempre hemos querido. La garra de Horus. Y él... Volverá. Chan, 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 chan. Muy Terminator. Muy chulo. Sí, es Abaddon y con una mini nueva que ya veremos a ver qué tal. Espera el maestro de la guerra. 25 días. Chan, chan. Muy guay. Vale. Ya veremos a Horus. Cuando salga ya lo veremos. Pero lo que más me interesa a mí es el tema de la caja básica. Aquí está. Esta cajita básica. A ver. Apuestas. Personales. Creo que está bastante claro que van a venir poseídos por el tío de abajo a la derecha en la esquina que vemos ahí. Mis apuestas son 5 poseídos, 5 marines normales básicos, el hechicero, 2 arrasadores y la araña. Creo que eso va a ser el contenido del caos. Teniendo en cuenta el contenido de la Tooth and Claw, que eran lobos contra Genestiles, los lobos que venían, 3 agresors, 5 tácticos, el dragnaut y el líder. Pues más o menos, más o menos. Los 5 poseídos, los 2 arrasadores, 5 tácticos, el héroe y la araña. Incluso es más que eso. Pero bueno. Yo creo que ese va a ser el contenido aproximado. Respecto a la parte marina de Primaris, pues ya tenemos confirmados los francotiradores. Que probablemente vengan 5, intuyo, deduzco. Pero como no sabemos el tamaño de esos cuadras, pues tampoco puedo decir. El bibliotecario. Y tenemos aquí a Telion, que yo creo que es bastante evidente que es él. Joder. Gracias Tablet por ser tan útil. Aquí lo tenemos. ¿Por qué creo que es él? Pues el ojo biónico es él. La barba, es que incluso tiene el cordón rojo del pecho, también lo tiene en la miniatura antigua. Y el silenciador del Volter también lo tiene en la miniatura antigua. Entonces pues yo creo que han primarizado a este señor. Porque encima además la caja va sobre exploradores. O sea, son exploradores primaris. ¿Quién es el jefe de los exploradores guays de antes? Pues Telion. Entonces, seguramente hayan primarizado a este señor. Y le hayan metido en una caja de exploradores y de gente que va ahí por la espalda y tal, no sé qué. Porque él era el puto amo de los exploradores antes. Pues lo tendrá que ser ahora. Así que seguramente venga este también. O no, y te lo venden luego por separado. Y el jefe de... Y el héroe que viene en la caja es el bibliotecario. Veremos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, estos marines que hay aquí abajo. El que tenemos aquí en primera plana va justo debajo. Aparte de tener un casco nuevo. Que no habíamos visto antes. Tienen en la mochila unos pivotitos arriba. No sé si lo veis. Que yo creo que ejercen de teleportador. Teleportador, ¿vale? Como el tema de los caballeros grises. Que tienen unas mochilas con un pivotito ahí. Y la hacen para teletransportarse. Pues yo creo que van a ser primarios que se teletransportan. Es decir, van a venir, creo. Los exploradores. Y luego este tipo de marines nuevos. Que van a ser como escuadras de teleportación. Diría. Lo que pasa es que, claro. Tenemos dos arrasadores, supuestamente. En el lado del caos. Y una laña gigante. Gordísima. Y a mí el lado de los leales se me queda corto. Un Dreadnought. No creo que metan para contrarrestar eso. Porque ya estaba en la caja de tu zanclao. Entonces. O sacan una cosa nueva que no nos esperamos. O va a ser bastante infantería. Para contrarrestar al tema del caos. Quizá también había pensado en motos. Un tipo de Landspeeder nuevo. Porque las motos y los Landspeeder siempre han sido muy rollo exploración también. Entonces. Pues quizá. Venga con la temática. Una cosa que he visto también de esta imagen. Es el tío este que está justo debajo de Tellion. Tiene una espada. Que parece. O sea. Llamáme loco. Pero parece una espada samurai. Una cosa un poco extraña. Veremos. A ver. A lo mejor es una. Eso sí. Tiene las alitas de los ravers. Seguramente sea un raver. A lo mejor viene un nuevo tipo de raver también. Bien. Conclusión. Lo que creo que va a venir. En el lado de los marines. Es. Bueno. El pirotecario y los esparadores que ya se han confirmado. Tellion. Creo que va a venir. La nueva unidad de tíos teletransportados. Que creo que van a ser estos de aquí. A lo mejor no tiene nada que ver. Y el pivote se lo han puesto otra cosa. Pero yo creo que son tíos teletransportados. Y un nuevo tipo de raver. Que son los que están aquí detrás. Con la espada esta. Que no sé muy bien. A qué se van a dedicar. No lo sé. Pero bueno. Un nuevo tipo de raver. Y algo más tiene que venir. Motos. Una moto rara. Un land speeder. O algo así. Va a venir también el lado de los primaris. Se me queda quizá un pelín corto. Teniendo en cuenta todo lo que viene en el caos. Va a ser. Los poseídos. Los arrasadores. La araña. El hechicero. Bueno. El hechicero sí que estará contrarrestado con el primaris. Este del bibliotecario. Y son muy guays. Pero el lado del caos a priori mola bastante más. Que el lado del caos mola bastante más que el de los primaris. A priori. Pero bueno. Ya veremos. Y esas son mis apuestas. Por el lado del caos. Cinco poseídos. Cinco tácticos. Dos arrasadores. La araña. Y el hechicero. Y por el lado leal. El teniente. El biotecario. El telion. Cinco teleportados. Cinco ravers nuevos. Y algo más gordo. Que no sabemos qué es. Diría que un land speeder primaris. Pero a saber. Tampoco tenemos mucha más idea. Pero creo que por ahí van a ir los tiros. A ver si cuando salga el contenido de la caja entera. He acertado. O me flipa mucho. En fin chicos. Estas han sido mis previsiones. El análisis de las novedades. Que me encanta este dicho. Madre mía. Que guapa da. Y nada. Si queréis decirme en comentarios. Que esperáis de la caja nueva. Pues estaré encantado de veros. Un abrazo chicos. Un besazo. Y nos vemos pronto. Chao.